Barack Obama se suma a la campaña de acoso y derribo demócrata contra Donald Trump. En un mítin en Ohio, uno de los estados clave de las presidenciales, tras preguntarse cómo es posible que los republicanos apoyen a alguien inmerso en acusaciones de acoso sexual, el presidente estadounidense ha sentenciado. La elección entre los candidatos nunca ha sido tan marcada. Por un lado, es una elección entre alguien que está tan cualificada como ha sido siempre, y por otro, está alguien que, día tras día, cada vez que habla, demuestra que es incapaz y no está cualificado para este puesto. Tampoco se mordió la lengua Hillary Clinton en una visita sorpresa a su oficina de campaña en San Francisco. La cascada de escándalos que salpica a su rival le ha permitido ampliar su ventaja a menos de un mes para las elecciones.